Tuvo que hablar con la jornada con Diego Bocio y el ANSES, ¿de qué se trató? Bueno, casualmente se habló de la asignación universal por hijo, que en realidad es un derecho, no es un subsidio. Y de los beneficios que logramos a través de la asignación universal por hijo. Fijate vos que se había despedazado el país de tal manera que la madre no mandaba a sus chiquitos a vacunar, no lo mandaban a la escuela. Nosotros desde el gobierno municipal los amenazábamos, que lo íbamos a denunciar, no les importaba. Y la asignación universal por hijo, ahora vienen pidiéndonos por favor que vacunemos a los pibes, mandan a los pibes a la escuela, estamos pidiendo más escuelas porque son necesarias. O sea, fue una medida tan certera que nos ayuda a proteger a una generación completa. Estos pibes van a tener su intelecto abierto, su conocimiento, y nadie lo va a usar como nos pasó en el pasado con tantos pibes que mataron. Si o que le tiraban dardos, ¿cuál es la relación o la opinión que tiene en relación al tema de la Nata y las denuncias que él presentó? Bueno, sabemos que yo creo que nunca se... yo hace 40 años que estoy militando y nunca vi tanta democracia, es lindo que haya democracia, y que cada cual pueda decir lo que quiera. Lástima en este caso con la Nata, que es un mercenario, porque tiempo atrás hablaba de Clarín, denunciaba a Clarín, y están los videos, y hoy trabaja para Clarín, así que qué credibilidad puede tener este hombre. Y aparte, fíjate vos, que la Presidenta nunca impidió que se investigue. A Jaime, al que se ponga adelante, es a que lo investiguen. Y está bien, eso es lo que debe ser. Yo si tengo un funcionario del municipio que está sospechado de algo, que lo investiguen. Para eso está la justicia. No lo escondemos, no lo tapamos. Que se ha investigado como cualquier ciudadano. Sabemos que se acercan a elecciones. Hay mucha gente que está en el servicio de esta derecha reaccionaria, que no puede soportar de que se esté trabajando para los que menos tienen. Que se indignan porque se dan asignación universal por hijos. Quieren seguir teniendo a los pobres clienteles en forma clientelar como tenían ellos. Y bueno, es una batalla dura que hay que librar. Pero ojalá que nuestra gente tenga memoria. Yo no lo que pido es eso. Que nuestra gente tenga memoria de cómo estábamos y cómo estamos mejorando en el día a día. Y que falta mucho por mejorar.